Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida increíble de Magnus Carlsen en el cual rompe todos los principios de ajedrez en el cual saca a la dama de una manera muy rápida, inesperada contra la defensa Karo Khan esta partida se jugó en el 2018 contra Sam Shankland en el torneo Opera Euro Rapid 2018 piezas blancas, Magnus Carlsen empezó con C4, inmediatamente Sam empezó con la defensa Karo Khan y fíjense el movimiento, en el segundo movimiento Magnus saca a la dama qué movimiento tan interesante, jamás había visto esto, en ninguna variante se estudia pero vamos a ver qué pasa, Sam simplemente cambia sus planes, quizás no hace el típico movimiento de 5 como que se anduvo con poco cuidado y eso quizás sea el objetivo de esta apertura de Magnus es sorprender al rival y sacarlo de la teoría, saca el caballo, Sam inmediatamente avanza el peón a G6 para fianchitar su alfil Magnus simplemente coloca en D4 su peón, tiene un desarrollo muy normal fíjense cómo la dama a pesar de que se encuentra en una esquina no está obstaculizando para nada el desarrollo de Magnus Sam fianchita su alfil, parece que se va a enrocar, Magnus desarrolla su caballo a C3 todo muy normal, Sam se enroca, Magnus desarrolla su alfil a F4 Sam, Sam Klan quiere quizás empezar a darle salida a su alfil blanco para empezar a tener clavadas molestas por parte de la estructura donde se va a enrocar Magnus probablemente y simplemente Magnus se anticipa, dice no voy a dejar que tú vengas con ese alfil a clavarme ese caballo Sam continúa con su desarrollo, coloca su caballo en D7 quizás para buscarle saltos molestos contra la dama de Magnus Magnus simplemente centraliza su torre y ahora Sam empieza a tratar de generar un poquito de espacio en el centro que se intercambien unos pocos de peones para que tengan un poquito más de libertad sus piezas Magnus ignora esa amenaza, simplemente avanza el peón de E para darle salida a su alfil y tratar de enrocarse que todavía se encuentra su rey en el centro Sam intercambia el peón C por D, E por D Magnus y Sam se lanza al ataque con el peón E amenazando al alfil y amenazando al peón simplemente Magnus retoma el peón, retoma el peón y Magnus quita el alfil lo coloca en E4 bien defendido por delante del rey y Sam se lanza al ataque, cada oportunidad que tiene de avanzar los peones lo hace Magnus simplemente centraliza su caballo en D4, ese caballo está completamente lechuguero ahí en el centro, muy bien ubicado Sam coloca su dama N7, quizás con la intención muy pronto de conectar sus torres Magnus desarrolla su última pieza menor que es el alfil, ya tiene preparado su enroque corto y parece que ese movimiento en la jugada número 2 de la dama no ha afectado para nada en el desarrollo de la apertura de Magnus simplemente Sam ahora sí aprovecha esta dama mal colocada para amenazarla simplemente Magnus regresa a C2, todo muy normal y Sam inmediatamente se nota sus amenazas, desconectar las torres y venir con la torre a C8 y empezar a generar alguna clase de amenaza sobre la columna en la cual se encuentra la dama de Magnus Magnus simplemente se enroca, Sam viene a presionar sobre esa columna que tiene muchas piezas entre ellas la dama Magnus y Magnus simplemente empieza a tocarle las pelotas a Sam coloca al caballo en B6 y empieza a tocarle el peón de A7 que se encuentra sin defender Sam no le queda otra más que intercambiarle un alfil por un caballo retoma Magnus y ahora tiene otro caballo generando la misma amenaza sobre ese peón y ahora sí avanza el peón a A6 y Magnus no le da ningún miedo avanzar las piezas y empezar a tocarle empieza a tocar la torre de C8 esta se quita, se coloca en C6 amenazando en dos ocasiones ese caballo y fíjense lo interesante de este movimiento Magnus simplemente amenaza al caballo fíjense qué movimiento tan interesante cuando nos amenazan una pieza los principiantes siempre las quitamos para que no las coman, no las intercambien pero Magnus cuando le amenazan una pieza amenaza otra para no perder tiempo Sam se va con el caballo a D7 y ahora esto le da la oportunidad a Magnus a avanzar el peón de C y mantener sobre defendido el caballo de D6 Sam dice si ese peón está defendiendo al caballo voy a tratar de intercambiarlo y Magnus aprovecha cada oportunidad para empezar a atacar las debilidades la torre no está defendida, el peón de A no está defendido Sam encuentra un recurso muy interesante coloca el caballo en una casilla bastante mala pero sirve, es muy útil porque defiende a la torre y defiende al peón al mismo tiempo vamos a ver qué hace Magnus de una manera muy sencilla simplemente coloca su torre en D2 con la intención muy sencilla de doblar sus torres en la columna D Sam trata de mover sus caballos a unas mejores casillas, un poco más centralizadas y le da salida a su alfil que es un alfil muy poderoso el que está en G7 pero realmente no está apuntando absolutamente nada y ahora Magnus es un movimiento muy interesante completamente sorprendente se come ese peón y como pueden darse cuenta de ese caballo no está defendido qué sorprendente, es un regalo, se equivocó Magnus no, vamos a ver qué fue lo que hizo Sam Shankland colocó la torre en E6 por qué no se lo comió, qué hubiera pasado si se lo come se lo come con la dama inmediatamente Sam, si se lo hubiese comido simplemente hubiera venido Magnus con el alfil AF3 y hubiera presionado toda la diagonal donde se encuentra la dama y la torre la partida hubiera continuado de la siguiente manera la dama hubiera tenido que regresar se hubiera generado un intercambio dama por dama, caballo por caballo y ese caballo de D7 que se encuentra indefendido habría sido la manera de recuperar la pieza y se encontrarían en igualdad de material pero las piezas de Magnus se encontrarían mucho más activas y tendría una calidad de más, perdón entonces no se puede comer ese caballo así que colocan la torre en D para seguir presionando sobre esa columna simplemente Magnus fíjense qué valiente, qué tipo tan bueno tiene una pieza amenazada indefendida y amenaza a otra aquí cualquier persona inexperta en dos movimientos perdería fíjense el movimiento que hace Sankland muy sencillo tienes una pieza amenazada te amenazó otra ahora tienes atacado el caballo tienes atacado el alfil a ver qué vas a hacer Magnus lo tenía todo calculado y eso es lo más sorprendente de esta partida simplemente encuentra un recurso coloca el alfil en B en C4 en la misma diagonal impidiendo que esa torre se coma ese caballo sí David, pero ¿y el alfil? ¿qué pasa si se come el alfil? si se come el alfil las piezas negras simplemente vendría torre en D6 aprovechando que la torre se encuentra clavada y aunque las piezas negras pataleen y encuentren alguna clase de recurso simplemente vendría un torre por torre y las piezas se tendrían que ir con jaque y después que el rey se moviese iban a ganar la dama iba a haber un intercambio de damas muy sencillo y las piezas blancas tendrían ventaja es por eso que que Magnus tiene envenenado ese alfil obviamente Sam Sanklan lo que hace es quitar su rey de ladera en diagonal de esta diagonal y Magnus aprovecha para ganar la calidad simplemente retoma regresa con el alfil Sam se come el caballo N4 Magnus se come el caballo de D7 avanza Sam Sanklan el peón para tratar de comerse la torre que en este momento se encuentra indefendida y simplemente Magnus encuentra un recurso Sam se come la torre retoma y ahora la gran ventaja que tiene Magnus es que tiene un peón pasado en C que muy pronto va a intentar coronarlo Sam encuentra un recurso avanza el peón de F para mantener las cosas sólidas para darle salida a este alfil para que trate de defender avanza el peón y ya es demasiado tarde coloca el alfil en N5 para tratar de apretar la dona lo más posible pero simplemente Magnus ya avanzó y si quiere detenerlo tiene que intercambiar el alfil y en este momento Sam abandona la partida ¿por qué abandona la partida? pero si todavía hay algún recurso que utilizar no por ejemplo si Sam venía con la dama en esta posición para tratar de defenderlo todo simplemente Magnus hubiera colocado a su dama en E7 amenazando al alfil amenazando la torre y amenazando con coronar no podía Sam Sanklan defenderse de las tres amenazas al mismo tiempo y es por eso que decidió abandonar el dato interesante que les traigo la sorpresa que les traigo es un dato muy interesante de un chico llamado Boris Ivanov él es un jugador de ajedrez que se hizo noticia hace un par de años cuando tuvo unos buenos resultados en un torneo de Croacia y todos los participantes del torneo se dieron cuenta que estaba jugando de una manera brillante y sorprendente él tiene o tenía dos mil trescientos de elo y estaba jugando como un jugador de dos mil ochocientos un jugador fuera de lo normal todos los participantes de ese torneo se empezaron a sospechar que estaba haciendo alguna clase de trampa y lo obligaron a desnudarse que se quitara la ropa que se quitara los zapatos en público para que pudieran darse cuenta que no estaba haciendo ninguna clase de trampa y lo sorprendente y lo vergonzoso de esta anécdota es que Boris Lav no había hecho trampa y creo que fue un gran cumplido para él que lo hayan juzgado de hacer trampa o de jugar como una máquina de una manera natural espero que les haya gustado este dato me parece un dato interesante jamás no no me sorprendería mucho que ver eso en persona que alguien nos están desnudando para que para darse cuenta que no tiene alguna computadora o algo que le esté ayudando la verdad se vería muy muy gracioso de mi parte espero que les haya gustado este dato y esta partida les voy a dejar aquí un lado una partida más que estoy seguro que les va a gustar pues nada nos vemos en el siguiente video chao